¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta noventa de Paine TV. Esta vez estamos en el domingo 25 de mayo de este 2014, recorriendo junto a un grupo de personas lo que es esta primera incursión en el Día del Patrimonio. La renovada nueva oficina de turismo municipal ha querido como una de sus primeras escaramuzas en esto de estar promocionando los atractivos de nuestra comuna, crear este mini recorrido por alguno de los patrimonios históricos y también culturales de nuestra comuna. Es así como este domingo comenzó la visita desde la municipalidad de Paine hacia la casona del sector del tránsito donde uno de los vecinos que está dentro de la comunidad que mantiene vivo este patrimonio histórico de Paine hizo una pequeña charla de lo que es esa construcción arquitectónica que está emplazada actualmente en el sector del tránsito de nuestra comuna junto a la escuela Hugo Pino Vilches. Posteriormente esta delegación, este grupo de aproximadamente 30 personas se dirigió al memorial Paine, Paine un lugar para la memoria donde Diego Cabezas, uno de los guías turísticos de este sitio que recuerda a los 70 detenidos desaparecidos de nuestra comuna. Les hizo también alguna introducción sobre la historia que llevó a crear este atractivo turístico y también, como les decía, un recuerdo para la memoria de nuestra comuna. Un espacio abierto que está realizado en conjunto con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de nuestra comuna. Posteriormente, y donde nos encontramos ahora, es en la iglesia de la localidad de Huelquién donde en estos momentos se está presentando los Domingos de la Chilenía también una iniciativa cultural emanada del Departamento de Cultura de nuestra municipalidad que lleva a grupos folclóricos de nuestra comuna a diferentes localidades de Paine para entregar un poco de cultura y también un poco de folclor. En estos momentos, a mis espaldas se está presentando canto latino junto con el grupo Corazón de Sandía. En este lugar también estuvo presente el alcalde don Diego Vergara quien entregó algunas palabras para la gente que está recorriendo en este domingo de Patrimonio Cultural y también a la gente que salió de la misa de 12 acá en la iglesia. Vamos a escucharlo. Hoy día es el día del Patrimonio. Partimos en la mañana con un bus que... A ver, levanten la mano a los que andan en el bus, por ahí andan, ¿no? Ellos andan en el bus. Partieron el fronte y la municipalidad, fueron a la casona del tránsito, se fueron al memorial de Paine. Luego van a estar hoy día aquí en estos minutos de folclor que hoy día, gracias a los folcloristas de Paine, esta iniciativa que tienen por toda la comuna, generalmente a las salidas de misa, siempre los domingos o en la plaza de Paine, se reúnen los folcloristas y terminen con una exposición de arte en Champa, ¿no? Una exposición de arte de varios artistas locales en Champa, el bus que anda por el día del Patrimonio. El próximo año ojalá sean dos buses y el próximo que sigue, ojalá 10, 20, 30 buses. No ponemos ningún problema. Así que métanse siempre a la página paine.cl y démosle con el folclor, porque con el patrimonio de Chile. Día Paine, Día Chile, Día Huelquén, gracias. Bueno, y ya estamos terminando este recorrido por el Día Patrimonial de nuestra comuna y estamos junto a la señora Sara Duarte, una de las personas que estuvo en este recorrido para que nos dé su impresión. ¿Cómo está, señora Sara? Muy bien, estoy bien, pero lo que más me emocionó y me gustó mucho fue... Nunca pensé que íbamos a ir al memorial, porque ahí yo tengo a mi esposo detenido desaparecido, que está plasmado ahí en el mosaico. ¿Uno de los mosaicos? Sí, el que yo mostré, sí. Estamos recopilando nuevas impresiones sobre lo que fue esta Día del Patrimonial. ¿Estamos junto con su nombre? Evita Sepulveda. Evita Sepulveda. ¿Y usted, señor? ¿Sebastien? Sebastien. Cuéntenos cómo fue su impresión, qué le gustó, lo que no le gustó, cómo encontró este Día del Patrimonial. Para mí es primera vez que salgo a recorrer y lo he encontrado todo maravilloso, todo muy bonito, todo lo que hemos andado, recorrido. Bueno, ¿alguno de los lugares le haya gustado más que otro? ¿Alguno que haya destacado que le gustó? Sí, este es colegio. ¿Este colegio? Este colegio, sí. Me fascinó. Todo lindo. ¿Va a inscribirse entonces el próximo año para el segundo? Pero claro que sí, deberían seguir haciendo esto. Está muy bonito. ¿Su nombre? Paulina. ¿De dónde eres, Paulina? De Santiago. De Santiago. ¿Y cómo supiste este recorrido que íbamos a hacer? Por la página web de la comuna, porque soy amiga en Facebook, y ahí lo vi. Y lo encontré genial, y así que dije, pucha, yo que trabajo acá, era como la oportunidad de ver a lo que la comunidad le da valor, que es lo que consideran ellos patrimonio en este día. Bueno, y para tener también la parte municipal de este recorrido, este primer día del patrimonio, estamos junto al nuevo encargado de turismo, don Mario Gabelán. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido acá también al equipo. Bueno, muchas gracias. Bastante conmovido, en realidad. Yo creo que esto es un tremendo desafío de poder explicar a la comunidad lo que tiene a través de la identidad. Recién también lo hablábamos con el alcalde. Hay una buena mirada respecto a lo que tiene Paine y a lo que debe proyectarse en cuanto al patrimonio. Acá se recogieron distintas instancias, como en las cuales estamos hoy día, donde una comunidad abre las puertas, un centro de evento muestra a un artista de la localidad de Champa, donde está el patrimonio de la iglesia, del sector del tránsito, con la iglesia, con la casona, conjugado también con el memorial, un lugar sin duda tremendamente importante y potente para la comuna. Y además, todo lo que envuelve la chilenidad en Huelquén, donde ya estuvimos presentes. Yo creo que sin duda uno se recoge como una buena experiencia, un gran desafío sin duda, echar a andar un tema turístico. Yo creo que ahora es el precedente para poder empezar a desarrollar muchas más actividades recreativas, donde la gente pueda de alguna manera encontrar en estas instancias turístico-culturales, por decirlo de alguna manera, una oportunidad para poder conocer la comuna, para poder valorar lo que tiene y sobre todo para ir proyectando un desarrollo turístico a largo plazo, que es el trabajo que uno de alguna manera vino a aportar desde la experiencia que también uno tiene en los años en el territorio. Así que yo estoy sumamente satisfecho. Yo creo que hay mucho por hacer y este es un buen puntapié con más de 30 personas que hoy día se sumaron a esta actividad, que yo creo que es una experiencia pionera. Así que la gente se siente en ese contexto también así. Así que, no, muy feliz y bueno, agradecido también de la oportunidad de las autoridades y de los privados también que han querido abrir estas puertas y poder sumarse asociativamente a esta experiencia. Así que, sumamente feliz. Bueno, ¿cómo respondió la gente según tu punto de vista? ¿Y qué otras experiencias y qué lecciones se sacan de este primer día del patrimonio? Bueno, yo creo que de alguna manera la gente, más de 30 personas que hoy día participan, yo creo que habla de un tremendo espaldarazo que la gente está dando a las acciones que se están ejecutando. Este, sin duda, es la primera experiencia de la Oficina de Turismo de Paine en el territorio, con gente del territorio. Creo que estamos absolutamente sorprendidos y maravillados de la respuesta que hemos tenido de la gente, es sumamente importante eso. Y esto, obviamente, ya involucra a desarrollar acciones a partir del segundo semestre, donde, de nuevo, a través de los privados, de la responsabilidad social y empresarial, el municipio, los departamentos involucrados, ¿cierto? Participen y desarrollen acciones asociativas que permitan que esto se desarrolle no solamente una vez al año, sino que también se abran las puertas a la comunidad a través del turismo, una vez al mes quizás, y tal como lo decía también el alcalde, que el otro año se dan dos buses, el siguiente se dan tres, y así la gente se vaya preparando y se vaya manifestando respecto a la cultura y a lo que tenemos en Paine, que es bastante rico y que en los casi dos meses que llevo me he maravillado respecto a lo que existe. Así que yo creo que es una labor absolutamente grande, pero la tomo con esa humildad y con esa característica de poder desarrollar una actividad potente y que sin duda vais creciendo a partir de hoy día con esta experiencia importante y pionera. Así que os feliz con eso.